Hola 6022 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar a como conseguir los tics y tokens de Draft2Impress Los tics los tenemos aquí por el lobby que son bastante sencillitos Ya veis aquí ya habríamos conseguido dos Y luego también en los mapas podemos conseguir estos diferentes tics Pero lo que nos interesa a los tokens en el portal este Habría que meternos aquí pero antes es recoger todos los tics Que serían 10 ya veis que pone recoge Todos los tics ocultos en el lobby y en el vestidor para entrar al portal Y por aquí creo que también vamos a poder encontrar diferentes tics Aquí tendríamos el tercero Estos son bastante sencillitos así que eso La primera misión es conseguir los 10 tics De momento aquí tenemos más tics Por ejemplo este por aquí ya tenemos 4 Vamos a por el quinto o sea son bastante sencillos los tics de Draft2Impress Entonces aquí tendríamos 5 Nos quedarían otros 5 aquí tenemos 2 Lo vamos a pillar por aquí Perfecto y ya veis aquí los tenemos aquí tenemos de hecho otro Nos quedarían ahora 3 perfecto No nos quedan 2 si nos quedan ya 2 tics Esta es la zona VIP que creo que no han puesto no porque aquí hay que pagar Robux Y los que nos quedan creo que los tenemos en el lobby No podemos reiniciarnos entonces voy a tener que esperar Si porque los que nos quedan están en el lobby que yo sepa Porque aquí detrás no hay parece ser Y por aquí creo que ya no hay más Así que voy a hacer un corte y nos vemos cuando tenga todos los tics Vale pues ya han terminado las votaciones Y me falta un tics Que el tics que me falta está aquí Así que lo vamos a obtener Y vamos a ir al portal que se ha abierto Para conseguir los tokens de este juego Nos metemos aquí en el portal Le damos a la E y perfecto Nos teletransportaría a otra dimensión Donde aquí vamos a poder conseguir los tokens Esta sería la dimensión Son 5 tokens Y ya veis aquí tenemos el portal para volver Pero bueno aquí sí que tenemos un lobby Perfecto y vamos a tener que ir consiguiendo Los diferentes tokens aquí Creo que no hay nada Así que voy a seguir por aquí Sí tienen que estar por aquí los tokens Sube hasta bastante arriba Ya veis que es bastante largo Así que bueno vamos a empezar Para que no nos cueste tanto Es un lobby por aquí Vale tampoco es muy difícil Ya veis son saltos bastante fáciles Y son 5 tokens Eso sí es un lobby ya veis Aunque ponen aquí un poco de lasers Y no sé si tenemos por aquí algún token La verdad no tiene pinta aquí 0 de 5 tokens azules Así que supongo que no hay por aquí Vamos a ir subiendo Vale aquí tenemos este pequeño parkour También ahí Y esto igual nos lo pongo con cámara rápida Vamos a ver si podemos obtener un token Vale esto sería por aquí Y subiremos por las escaleras Para hacer este parkour Por aquí Quiero obtener uno Y bueno sería pasarse básicamente Todo el lobby Hay que pasárselo entero Yo creo para conseguir El último token Si queréis los 5 Vaya Y aquí parece que tenemos Como un checkpoint Si tenemos como un checkpoint Que esto viene bastante bien Ahora sí por esta zona del pato Y esto no sé para qué es Pero creo que no sirve no Porque es por aquí Así que vamos a seguir por aquí Esto también Tenemos unos pequeños láseres Subimos aquí Perfecto Esto así Y aquí llegaremos a esta zona de acá Ahora no sé Vale hay que ir por aquí Esto lo esquivamos Tenemos los pilares Cuidado con no caerse Porque si te caes Bueno Aparecería en el checkpoint Pero vaya Que mejor que no Entonces aquí Y estoy buscando A ver si encuentro algún token La verdad Ya veis que es bastante largo Así que supongo que los tokens Estarán bastante más arriba Y eso Vamos a hacer un corte A ver cuando encuentre Algún token Y aquí ya veis Que tendremos el primer token Aquí lo tenemos Son así los tokens Y lo pillaríamos aquí Y ya tendríamos la primera Medalla de los 5 tokens Y eso sería ir pasándoselo Y ir buscando los tokens O sea están a la vista Ya veis en los checkpoints Así que eso Sería conseguir los 5 Y ya te darían Ya podrías conseguir los 5 tokens Para los premios de este evento Y ahora sí Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós